¡Qué hondita gamers! Bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en GamerFernaclesMX. En esta ocasión vamos a jugar Metal Gear Solid en esta colección que acaba de salir hace poquito. La verdad estoy emocionado, Metal Gear Solid es una de mis franquicias favoritas de videojuegos. Mi favorito sin duda va a ser el 3, pero en esta ocasión vamos a probar qué tal se ve el primer juego. Vamos a selección de juego, miren aquí nos pone el Solid, las VR Mission. Y bueno, estas son como las extra, ¿no? Obviamente lo importante aquí es el Metal Gear Solid, ¿no? Vamos a ver qué tal, qué tal está el jueguito. Este juego fue originalmente lanzado en PlayStation 1, así que estoy viendo que sí, la resolución sí le está costando. El juego de Hideo Kojima. Yo creo que fue el primer juego de Hideo Kojima que jugué. Pero la verdad sí me enamoré en esos momentos del juego. Era de lo más avanzadillo que podíamos encontrar en esos momentos, la verdad. En cuanto a trama, yo creo que es uno de los juegos que mejor la manejó, sin duda alguna. De hecho, ya habíamos realizado un gameplay de Metal Gear Solid 1 hace algunos tiempos. La versión que jugué en su momento fue la de PSP. Y corría bien, corría bien en PSP. PSP era una gran consola, sin duda alguna. Y tener esto corriendo en una consola portátil, la neta, era muy, muy chido. Digo, ya teníamos cosas como Peace Walker y lo que quieras. Pero la verdad, el jugar la primera hazaña de Snake era la onda. Hay que recordar que también ya está próximo a lanzarse, o bueno, según eso se lanza el próximo año. El remake de Metal Gear Solid 3, que como digo, es mi Metal Gear Solid favorito. La historia que te cuentan en este caso, en esta primera parte, es acerca de Solid Snake. Mientras, en la 3, que es como digo, el Metal Gear que más me gusta, te cuentan la historia de Big Boss, ¿no? No les quiero quemar este, como que la experiencia. Pero, este, este juego también tiene que ver un poquito con Big Boss. Bueno, un poquito, no, aún mucho. Los enemigos también de este juego eran increíbles, ¿no? Este, como dicen, por ejemplo, Vulcan Raven, este, Sniper Wolf, Psycho Mantis, y obviamente, Revolver Ocelot, eran increíbles enemigos. Porque todos como que tenían una historia detrás, no era como que te pusieran en el clásico jefe X, con el único pretexto de que siga el más malo, ¿no? O sea, cada uno tenía su historia detrás. Y lo interesante es que conoces todas esas historias en este juego. Yo creo que, en cuanto a guión, digo, fuera de Death Stranding, que a algunos les puede gustar, a algunos no, y demás, yo creo que el guión que se hizo para Metal Gear Solid, a pesar de ser un poco fantasioso, porque sí, era fantasioso para su tiempo, y lo sigue siendo al día de hoy, ¿no? Pero era muy bueno. Uf. Ok, nuevo juego. Vámonos en normalito. Cuando todavía David Hader era la voz. Hay que recordar que la voz la cambiaron para Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Este, dejó de ser justamente David Hader, ¿no? Que había sido la voz de Solid y de Big Boss en las entregas de la 1, digamos que hasta la 4. Muchos criticaron el cambio de voz, pero me pareció una buena elección. Como digo, el juego, este al menos, ya, ya dio muchísimo de sí. Ya estaríamos trayendo el 2 y el 3 más adelante, que también son juegazos, ¿no? Bueno, sobre todo el 3, el 2, no tanto, fíjense que no lo he jugado, pero sí, no es como que el más querido de todos, porque no encargábamos, bueno, no encarnábamos, perdón, a Solid. Y eso creo que sí le dio mucho en la torre. De los Metal Gear que me faltan, bueno, aparte de algunos clásicos, obviamente. Pero hablando de la saga Solid, me falta el 1, perdón, el 2 y el 4. Me he jugado 1, 3 y 5. También estos personajes secundarios que, al final de cuentas, tienen también una historia detrás. No es como que... También solamente estén como de relleno. Cada uno tiene sus motivaciones, tiene su importancia y su peso dentro del juego. Si bien, ahorita ya llevamos un ratito y no hemos comenzado todavía a jugar bien, ya de repente es que nos suelten. Sí, esto. Y bueno, los gráficos, pues realmente era mucho de lo que podía manejar Play One. Este inicio muy ahí tipo película de acción, está chido. No, 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 no. no recuerdo y creo que acá abajo había algo no había algo donde había una ración aquí está las raciones te serían para curarte aquí la ventaja que tenías es que tenías este como que el mapita lo casi te ayudaba mucho pero cuando te metías alguna zona este el problema estamos ya lo pasamos fíjense yo siempre me tocó jugar la versión como española aquí tengo que esperar el elevador pero tenía que llamarlo ¿no? a poco lo llamo aquí tengo a los dos morros ahí está no, no tenía que llamarlo la verdad es que tiene rañes los pejos de esta cosa va a salir un saludo de ahí ok, ya que se vaya, listo nuestra oportunidad de subir como les digo yo jugué la versión así como española con ya el doblaje en español en su momento y me pareció un... este... un doblaje bueno, fíjense que a pesar de que no soy tan fan del doblaje ibérico este... o del español de España el del juego sí me gustó la primera vez que lo juego como tal en su idioma... bueno, no original porque el original sería en japonés pero en el idioma original de mi región ¿no? que sería el de Norteamérica me acuerdo mucho que en la época ya sobre todo de play 2 muchos comparaban a Metal Gear Solid con Splinter Cell ¿no? que era la saga de espionaje de Ubisoft pero digamos que en este aspecto la parte de Ubisoft si era como un poquito más a peor de la realidad ¿no? esta si era un poquito más fantasiosa como digo, con enemigos... este... más fumaditos digamos pero a mí se me hacía sin duda muchísimo mejor este... Metal Gear Solid ¿no? a pesar de todo, a mí me gusta Splinter Cell pero no tanto o no al nivel de este también el estilo de arte... es bastante, bastante bueno en este juego también esta parte del códec... este... era muy útil para irte enterando de todas las historias aparte ¿no? juegos de época también de gran parte de la historia yo creo que este juego no... destaca por lo gráfico... en cuanto a lo gráfico sí siento que es uno de los mejores en play... este... pero cumplía con su objetivo en su momento lo que yo creo que más nos gustó a muchos de nosotros afuera del arte que fue hecho por... Shinkawa si no se llama el artista de este y de varios Metal Gear este... era justamente el guión wow, debe ser crazy para florear en este tipo de weather ¿quién es eso? muchos de... o algunos de los personajes de este juego... aparecen a lo largo de la saga ¿no? y en algunos son como precuelas esa referencia ¿no? vas a hacerse... este... un cameo aunque sea ¿no? de ellos yo creo que David Hayer era una muy... muy buena opción para la voz en su momento de este... de este juego... el radar solitario... ok... ahí lo están al lado del libro... a ver si esto me lo puedo saltar... ok... aquí nos explican cosas del radar... vamos a saltarnos esto... para no hacer tal darle en play... ya no vi ni siquiera este... las frecuencias pero bueno acá... somos chavos... ok... aquí ya estamos viendo por donde entrar... ok... nos estamos viendo los guardias... que están medio torpes algunos la verdad... pero luego serán muy molestos... ¿qué es el air duct cerca de la puerta? ahí está dormido ese morro... luego al final de cuentas sí se toma como que es un juego ¿no? o sea no es tan serio... y aquellos que jugamos en su momento pues ya el... Metal Gear Solid by the Phantom Pain... yo creo que... quedamos satisfechos... aunque... podría haber quedado mejor si le hubieran dado más tiempo a Kojima... aunque ya había este... problemillas ahí con... este... con su participación en Konami ¿no? con su participación en Konami ¿no? con su participación en Konami ¿no? con este momento... con cuál hago los cambios... ok... el scope lo activo... lo pongo al lado, ah ok agarración y el escopo de momento momento que soy lento en el punto ciego de la cámara tengo que esperarme al guardia me adelanté demasiado ahí me desespere bueno, para que vean que si me puedo morir es que veo una forma también de atacar es que ya apreté este otro ok ok, bueno también si pasábamos por el medio, podíamos agarrar aquí, por ejemplo aquí hay armas nada más tengo que tener cuidado con la cámara de vigilancia aquí así se me vea ahí está ya les digo que es una cosa de tener paciencia en este juego gran parte de las cosas las haces con paciencia y el rock and roll las granadas chaf nos sirven para deshabilitar cuestiones electrónicas digamos y las stunt ahí está un vigilante las stunt nos sirven para ahí tenemos el SOCOM ¿con cuál dije? ¿qué haces con este otro? no ahí tengo ahí está ahí está mira aquí con este equipo lo haces nada más uy uy voy a activar stunt ok porque es con esta con la que voy a desmayar a este cuate la detoné y no se activé la alarma pero no era necesario ahí estamos muchachos vamos a avanzar un poquito más no quiero hacer tampoco tan largo este gameplay vamos para acá no quiero hacer tan largo este gameplay porque la verdad estoy diciendo que no no es necesario uy Miller este también es importante este personaje también es importante a lo largo de la historia de Metal Gear en general voy a saltarme un poquito de los diálogos este porque esta es una así como que de presentación para no hacer tan largo esto porque si no me va a tardar a rañísimos los diálogos supongo que si te tienes que dar tu tiempo de de disfrutar no y bueno en esta colección que no sé si sea la mejor o no pero esto es una buena forma de disfrutar ¿sí? ¿cómo que estáis? ¿qué hagan la clave de ventas? la que se te abran los diálogos otro intruso aparte de mí estoy diciendo que si quieres busca la versión española este y te va a gustar también si no eres tan este fanática muerte de este doblaje y no te exaspera tanto el acento español yo creo que si te anda gustando la verdad mi cámara de vigilancia voy a cambiar por eso como como recargar el locomo si dice ahí pero como que muy importante desde el cargado automático mientras estabas agachado bueno estén no agachado como tal sí 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 este mientras estabas este como que adentro de algo o estás como escondido no podías este activar el radar no será la dificultad muchas veces que tu radar este no te ayudaba en todo momento si bien te ha dado en gran parte del juego había puntos en los que no podías no siempre me aprieto el otro No, que no es. Ya para nada. No es necesario. Aquí necesitamos una de nivel 2. Creo que salita se abría. Vamos a ver. Quiero ver. Una cámara en la esquina. Lo que no recuerdo es que había ahí en ese hueco. Vamos a intentar ir por eso. Ya se movió. Ok, húgles térmicos. Qué bueno que sí pasé. También luego oían los pasos del personaje. Eso ya era... Como que decir guau. Mira, los térmicos. Ahí están. Y los puedes desactivar. Antes era más fácil. Bueno, es que... Ah, sí, no. Míralo. Estoy bien estúpido. Es que no me he acostumbrado a los nuevos controles también. También eso cuenta. Ahí está la camarita. Vamos a esperar. Como digo, este es espionaje. Así que no podemos irnos así a la viva de México. Puedes pasarla a la Rambo, pero no te van a alcanzar las balas. Por ejemplo, aquí. Por aquí está enfrente del elevador. Puedo activarlo. No, ya no me va a alcanzar el tiempo para activarlo. Pero mira, nos metemos aquí abajo. Y ya liberamos al guardia. Pero como ven, ya no tengo radar. Aquí no puedo ver qué onda con el guardia. Lo escucho, pero no lo veo. Ya salí. Ahí está. Ahí está. Sí, ya apreté la acción. Sí, ya apreté la acción. Sí, ya apreté la acción. Ya. Es otra vez acercarnos. A ver si no me ve. Según yo era en el... Primero, ¿no? En el sátano... Primero. Ok, a ver qué nos dicen aquí. El jefe DARPA. Es el jefe DARPA. Es el jefe DARPA. Es el jefe DARPA. Es el que tenemos que ir a ver. Ahí está. Ese es el que tenemos que según venieras a lo largo por el que se hizo la misión, ¿no? Prácticamente era... salvar a este muchacho. Me tengo que acostumbrar a los controles. Como digo, ya tiene mucho tiempo. Que no... no jugamos esto. Ok. Que ven, aunque no me prendan las frecuencias. Ahí este... Ahí están. No? Hay una que sí tengo que... como que encontrar. Que venía en... en las cajitas del... del juego. Este... Y que... si... quizá no tenías un... una buena cajita, una buena bolsita al menos. Este... sí se te que iba a complicar bastante. Como digo, esa venía en la caja. Era como una especie de sistema anti... pirateo. Pero a veces los piratas pues sí la ponían, ¿no? Como que el que hacía la cajita del pirata decía... y mira, sí, sí hay que ponérsela porque sí la van a ocupar. Este... y pues había también posibilidades en las que no. Y tenías que buscarla en otra parte. Y en aquellos momentos no era como que en internet apareciera todo, ¿eh? Ahorita ya. Pero en aquel momento sí era como que... y... y ... ¿Con cuál entro en modo vista primera persona? Ok, con esto. Ahí está, era. Esa es la mujer de la que se hablaba. Pero creemos que qué, no era ella. Ahí está el jefe de ARPA. Era un relajo todo, la verdad. Todo el guión de este juego. Yo creo que este juego fue también uno de los que marcó antes y un después. Fue, si no mal recuerdo, también 98. Es que 98 también salieron un montón de juegos que marcaron la industria, ¿no? Teníamos juegos como Green Fandango, The Alien of Zelda, Resident Evil 2. No, la verdad, grandes, grandes juegazos eran en 98. Nada, es que yo creo que es la mejor época de los videojuegos. Lamentablemente, quizá las secuelas de algunos juegos no fueron tan buenas como lo que muchos hubiéramos querido. Y algunas quizá se mantuvieron al nivel, ¿no? Por ejemplo, hablando de la secuela de Resident 2, que fue Resident 3, como que estuvo muy a lo que se esperaba, ¿no? No hubo nada, fue muy a lo seguro. En el caso de este, la secuela de este sí fue como que un fracaso. Hablando de que Raiden jamás, jamás pudo ser este... El personaje que todos esperábamos, ¿no? Y aquí ya nos muestran la Rips. La Metal Gear. Que es un arma mecánica vípera. Como digo, si quieres disfrutar de este juego, en serio... Esta es una muy buena opción, ¿no? Quizá no la mejor, quizá hasta lo puedes hacer en el emulador o lo que tú quieras. Pero la cuestión de tener esta posibilidad, hacerlo también de forma legal, es algo que viene bien al día de hoy. Me gustaría más que el remake del 3chancer, a pesar de que es mi juego favorito, quizá yo digo que hacer un remake de este hubiera sido una mejor opción. Yo entiendo que está la de Gamecube, pero que a muchos no les terminó de gustar. Y yo siento que ya pasaron bastantes años como para intentar hacer un muy buen remake de esta. Ya, probablemente ya terminaron armando las armas que se planean usar con Rex. Estos chicos son profesionales. Están todos experimentados en manejar y equiparar armas. ¡Hey! ¡Suscríbete ahí, ¿no? ¡Suscríbete ahí! Pero pensé que todas las armas nucleares estaban equipadas con medidas de seguridad. En prácticamente todos los Metal Gear se habla de un ataque nuclear hecho por justamente los Metal Gear. Es un ataque con arma prácticamente imparable. Y es digamos que la tónica de cada uno de los Metal Gear. Si así investigas la historia de cada Metal Gear por separado, la verdad yo creo que sí te clavas. De hecho, les dejo en la descripción un Walt Raga comenta en el que justamente hablamos de Metal Gear. Que yo creo que fue el primer Walt Raga comenta que hicimos. Y hablamos de la historia justamente de los primeros Metal Gear. Y ya luego, si no mal recuerdo, si pasamos a Solid. Ese proyecto que teníamos con Morse Agne. Este, que era muy bueno. A ver si el Walt Raga regresa. Pues lo que vemos en sí, en sí, por los shows, ¿no? Este, pero los Walt Raga comenta, si van como que muy determinados a un tema, este, basado en videojuegos o alguna franquicia de videojuegos. Y los shows, pues, iban como más a lo que, algún tema más al azar, ¿no? Más de alguna tendencia de opinión y eso. Y aquí, bueno, en el Walt Raga comenta, hacíamos como un análisis de cada juego. Contábamos la historia, contábamos todo. Justamente para... Darles un contexto mayor. Eso los dejo en la descripción del video. Ahí espero que les guste. Lamentablemente ya a Walt Raga no subimos contenido. Pero, este, véanlos. La verdad está muy bueno. Eran de nuestros primeros pininos haciendo videos, este, a gran formato, digamos, ¿no? Ahorita nada, terminamos esta parte de la historia y le apagamos el gameplay. Como digo, no me quiero alargar demasiado. Y creo que ya llevamos un ratito, ¿no? Me gustaría hacer una serie de Snake Eater, la verdad. Uy, la canción de Snake Eater también está bastante chida. Ahí sí, este, están de acuerdo conmigo, pues ahí déjenlo en los comentarios y ahí sí nos aventamos la serie, ¿eh? Va a ser como de mil capítulos. Pero es, híjole, este, está increíble, güey. Metal Gear Solid 3, es, es la onda, güey. Ya del 5 de Phantom Bane sí no les prometo. Hay algunos, de hecho, hay algunos gameplays y algunos, este, como pequeños tutoriales que traje hace algún tiempo de Phantom Bane. Pero, este, fueron muy poquitos videos, la verdad. Para un gran, gran juego. También, este, no hace mal probar la versión de GameCube de este juego, ¿eh? Ese tampoco lo he jugado. No pasa nada. No tiene nada que ver con mis ordenes. Pero, ¿qué, qué, 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 qué pasa? Tómala. Tómala, le dio la gastritis. la muerte aquí de este cuate este tiene una razón no es como que sea muerto si nada más porque sí pero eso ya lo van a ir descubriendo que conforme vayan jugando el juego hay que aclararlo este juego también está disponible o esta versión de recopilación está disponible prácticamente para todas las plataformas yo lo estoy jugando en pc lo puedes encontrar con este para playstation puedes encontrar para xbox lo puedes encontrar para nintendo switch y obviamente para pc es muy muy conseguible espero el 4 el 4 es uno de los que sí quiero que es más parte película que juego pero si lo quiero y bueno aquí ya se murió y hasta aquí vamos a dejarlo no quiero este ok vamos a esperar entonces hacer lo siguiente ok si porque viene una escena un poquito importante con cual era con el de acción si ya nos abrieron salimos y vamos a ver ya nos encañonaron tómala hay muchas giras en la trama también esos movimientos cinemáticos y fíjate que era raro y en la época de los fmv este si hicieron en play juegos con cinemáticas este con el motor de juego no en tiempo real no 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 ahora sí se viene lo chido tómala, ahora sí, ya era hora, ya era hora tomen, 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 la ración coca la tomaba, con esta y con esta, para poner mi vida, si no me voy a ir estufas, otra ración, más balas mocos, oh dios, eso me dio tomen, 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 tomen ya no tengo balas en cada momento se acaban mis balas, no lo sé gracias por la ayuda gracias por la ayuda ese momento, también tiene sus momentos así bien bien x el juego, bueno no x sino bien como de generadores, no, porque eso es japon hay un paro en 3 de los enemigos chidos y ahí tenemos este al jefe dar para el verdadero y se fue la muchacha este yo creo que es uno de los enemigos que más me gusta de toda la serie vamos a dejar aquí el gameplay la verdad es un juego muy bueno se los recomiendo bastante es un juego que debes de jugar un clásico de la historia de los videojuegos y que creo que la mayoría deberíamos jugarlo si no lo has jugado créeme que no te dejes ir por los gráficos yo sé que también el control ya no es tan actual pero a pesar de todo eso es un juego más que disfrutable pero bueno gamers espero que les haya gustado muchísimas gracias a los miembros del canal que hacen posible esto en especial obviamente a Sandy Sasuni que es nuestro miembro del canal en el momento de crear este contenido y si no eres miembro todavía y si quieres ver este tipo de contenido antes que nadie más vuélvete miembro y también tengas acceso exclusivo a mucho contenido más no olvides también seguirme en todas mis redes sociales estamos en Facebook y en YouTube como Gamer Chronicles MX Twitter, Twitch, Instagram y TikTok como Kefren Goose sin más por un momento yo me despido no olviden suscribirse, compartir, comentar nos vemos en la siguiente yo soy Kefren y Play Now